Este hotel moderno cuenta con una piscina al aire libre, un gimnasio y habitaciones amplias con televisión de pantalla plana, por cable. Por un suplemento, el Barceló Managua ofrece un servicio de enlace con el aeropuerto de Managua, situado a 30 minutos en coche. Las habitaciones del Barceló Managua disponen de aire acondicionado y vistas a la ciudad, a la piscina o a lago Managua. Todas ellas cuentan con caja fuerte y minibar. Los baños incluyen artículos de aseo, albornoces y zapatillas. El hotel está situado en la selecta zona de Villa Fontana, en Managua. Tanto el centro de la ciudad como el centro comercial Galería Santo Domingo se encuentran a 5 minutos en coche. Además, se ofrece aparcamiento privado gratuito. En el restaurante Kioto del hotel se sirve una cocina japonesa, mientras que la Fontana ofrece un buffet variado. Los huéspedes también podrán relajarse tomando una bebida en el Bar Salón. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.